Mi 15 tiene que ser el más recordado de todo el mundo mundial. Quiero el vestido más exclusivo. Un DJ traído desde Nueva York. De mi maquillaje, algo que me haga verme en la tura. Y que requiera atención, pero no tanta. Sí, sí quiero chambelanes. Espero poder integrarme a ello.